¿Qué es el centro de salud cerrado? O en Belvís de la Jara no han abierto todo el centro, que han puesto tabiques y no se abren determinadas salas. Y también en uno de los que inauguró ayer, el de Moral de Calatrava, donde la segunda planta no es accesible, es decir, está tabicada también. Que tengan en cuenta que la gran preocupación de los ciudadanos en materia sanitaria son las listas de espera, no la tomadura de pelo que pretenden hacerles a los ciudadanos. Mire, la diferencia en el año 2013, entre los que opinan que ha mejorado, que son solamente el 8,6% de los que están entrevistados, y los que opinan que ha empeorado, el 31,9%. La diferencia es sustancial, muy sustancial. Estamos en unos niveles de satisfacción, que si en España es del 6,41, aquí es del 6,15. Hemos vuelto a los mismos parámetros de satisfacción que había cuando se cogieron las competencias, cuando las administraba el Estado, que era un 6,14. En urgencias. En urgencias. En urgencias solamente es el segundo año donde se pide satisfacción a los ciudadanos sobre la situación de las urgencias. Hemos pasado, ellos mismos, de su propia gestión, que han empeorado del 18,91, en el año 2012, al 43,87. Al 43,87. Bueno, yo creo que esto, si se lo lee el señor Echanis, le deja en absoluta evidencia. O sea, que hable menos de microtonterías y se dedique a gestionar la sanidad, cosa que no ha hecho desde que llegó aquí.